En imágenes compartidas por cibernautas se muestra a una familia con su casa que resultó con anegaciones provocadas por las fuertes lluvias ocurridas en los últimos días. Estas lluvias se originaron por el paso de las ondas tropicales al territorio nacional, pero son grandes las inundaciones que se pueden observar en las calles y Casa de San Juan del Sur. Los habitantes de este municipio reportan que se siguen dando afectaciones por las inundaciones, las viviendas implicadas principalmente están ubicadas en el barrio Las Delicias, donde muchos lo perdieron todo.